Baja lo canto y canta hasta morir Canta hasta morir Carina pasó la cabeza A la vez que cantamos Apagaré mi señor Bajó nuestra la luz ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi linda aplauso, mi linda familia ¿Están todos reunidos? ¿Están ganas de ver un poquito de magia? Veo que los chicos tienen ganas de magia Los grandes también tienen ganas de ver magia Buenísimo, si no yo he quedado a dormir Que tengo un sueño bárbaro, mentira, es una broma Me muero de ganas de compartir esta fecha con todos ustedes Así que ya me vine listo y preparado para comenzar Pero antes me gustaría presentarme Para los que me conocen, saben que me llamo Martín Y para los que no me conocen, también me llamo Martín Así que me pueden decir Martín de cualquier manera Porque los chistes son todos malos Te aviso por la duda ¡Espectacular! 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 Mirá lo que me pasó por comer algodón Se me salieron todos los chistes Así que al no comer algodón Porque les va a ser muy mal a la panza Y otra cosa que les recomiendo Es que aplaudan todos juntos y muy fuertes Porque si te vas a aplaudir Y el primero me lo voy a poner como si fuera un collat El segundo lo tiro así bien alto Y ahora presten atención porque no lo van a poder quedar Mirá Sebastián 1, 2, 3 Es increíble porque los anos se enganchan Pero fíjense que solamente confrontar así Tu abecito Los anos salen, es increíble Oh, puede venir volando de esta manera ¿Te lo vas a soplar? Sopla Y se enganchan Y miren si hacerlo así es difícil Lo voy a hacer en cámara lenta Lo voy a hacer en cámara lenta ¡Wow! ¡Increíble! Y aunque lo vuelvo Gracias, claro Gracias porque aunque los golpeos Se escucha que son de metal Pero cuando yo tiro ¿Qué le vas a soplar? Lo voy a soplar Y se vuelve a enganchar Y miren si es difícil hacerlo con dos Lo voy a hacer más difícil Con tres a los juntos ¡Somos todos! Y se enganchan en el aire ¡Claro que sí! Revíselo, caballero Por favor Fíjense si tienen imanes, agujeros ¿Vas a encontrar algo extraño? Yo lo voy a hacer en cámara lenta ¡Uy, perdón! Lo voy a hacer en cámara lenta Mirá, de los anos un lado Y uno del otro Ahí va Ahí va, mirá En cámara lenta ¿Y quién me dice Qué personaje de historieta Es este que está acá? ¡Au! Exactamente, Mickey Mouse Y a ver quién sabe Qué otro personaje de historieta Es este que está acá ¿Quién es? Mickey haciendo la vertical Porque está al revés Mira Lo tiro así ¿Sale? O puedo volver a hacerlo en cámara lenta Y vuelve a salir Y atención Porque ahora lo voy a hacer más difícil ¿Querés ayudarme? Vení, ayudame ¿Cómo te llamás? ¡Aplausos para Hugo! Agarré ese ángulo Mirá fuerte a ver si sale ¿Jale o no sale? No hay forma Porque tienes que hacerlo suave Y soplá ¿Te animás ahora? Y preste la posición Porque no lo van a poder creer Y ahora Aplausos fuerte para Hugo Que nos sacó Esto es increíble ¿Viste? Esto es increíble ¿Qué puedo encontrar En algún escenario? Nada, fantástico Voy a ver Si lo puedo hacer En cámara lenta Fijate Mirá Fijate si lo podés enganchar Mirá Yo lo voy a hacer así Más de cuatro No se engancha nunca Igual lo puedo hacer E irme manejando En el auto que me quiero comprar No llego a luz Con Claudi Pero bueno Prestámoslo dentro Mirá Mirá Vamos a ver si lo podemos enganchar Voy a decir Me dio el fallado Pero escúchame ¿Me quieren ayudar? ¿Te animás a soplar bien fuerte A la cuenta de tres? Venga Vos ponete acá Y vos Augusto ponete acá Y a la cuenta de tres Van a soplar súper fuerte Lo vas a abrir Y algo muy mágico va a pasar Uno Dos Tres Que soplen fuerte Que aplausos fuerte Para estos paus Quisieron que se te echen Todos los manos Mirá Mirá Guau Increíble Y un aplauso tan fuerte Que están pasando Muchas gracias Por escucharte Muchas gracias Gracias por pasar Muchas felicidades Yo voy a sacar el micrófono Sebastián Vos podés sacarte Lo que quieras Recuerda que esto Empieza así En realidad Te llamé acá Para contarte a vos Y a todos nuestros amigos La historia de un paus Que seguramente habrás Escuchado hablar Que era el mago Harry Houdini ¿Escuchaste hablar de él? Harry Houdini Era un mago Que se escapaba De todos lados Por ejemplo Le ponían cadenas Lo tiraban a un río Y se escapaba Lo ataban con soga Con candado Lo metían dentro De un carabozo Y también se escapaba No sé No sé Le ponían esposas Y se escapaba Y se escapaba Y se escapaba De las esposas De la suegra Delante Todas Lo amo Que está cocodente Pero no Saben que Harry Houdini Se hizo famosa Por escaparse De un lugar en particular Quiere escaparse De un chaleco de fuerza Sebastián ¿Alguna vez viste Un chaleco de fuerza? Yo creí que venía zapando Pero ¿Alguna vez te pusiste Un chaleco de fuerza? No, no lo he visto Jamás Solamente en cine Bueno entonces Ahora te lo presto Mirá Entonces te cuento Que esta va a ser Tu primera vez tal vez Porque te encontró Un chaleco de fuerza Mirá Hay mucha gente Que está contenta En este momento Pero En realidad Vas a ser el encargado A revisar Porque me vas a colocar El chaleco este a mí Está entrando Un chaleco de fuerza ¿Verdad? No sé si hay algún Psicólogo Psiquiatra presente Sí, sí Hay Psicóloga ¿Algún otro más? Psiquiatra ahí abajo Psicólogo Psiquiatra O sea Dos psicólogos No, está bien Dos psicólogos Es un psiquiatra Y respeto a dos pacientes Está muy bien Un hebrero Así que Sebastián Entonces coloca por aquí Adelante Y lo que vas a hacer Es ayudarme a colocármelo Y poner las correas Una a una Lo más fuerte que puedas Como si fuese un cinturón Y ya está Torá Y mientras Sebastián Me va dando Yo les voy contando Que este era un método Muy cruel Que antes se utilizaba Para sujetar a locos Muy peligrosos Para que no se dañen ellos Ni dañen al resto De la gente Bueno hoy en día La psicología avanzó mucho Que a los locos Ya no les pone Chaleco de fuerza Sino que les ponen Un coach Y lo mandan Los de tine Que hacen bailando Por un sueño Pero estás entretenido Ahí atrás Sebastián Está fantástico Muy bien Bueno les decía Que está hecho En una no labor resistente En color crudo Con corrales cuero Y villan todos los cubos De tu top Y desde que vayan atando Bien firme Porque justamente Lo que voy a tratar De hacer es De impular Al gran Harry Pudini Intentar escapar De este chaleco De fuerza Seguramente Van notando Como Sebastián Va atando Cada una de las hebillas Pero tal vez Los más Los más observadores Habrán visto Que sobra hebilla En la parte trasera Correcto Sebastián Pequen Sobra hebilla Recordás que yo dije Que este era un método Muy cruel Ve la correa Que está acá adelante Por eso es muy cruel Así que No tenés que agarrar La correa ahora Si vas a tirar No importa Fuerte tío Exactamente Tienes que tirar Bien fuerte Porque cuando Tienes que hablar Bien fuerte Cuanto más fuerte Tienes Más fuerte Tienes contanzas Así que Y ahora que ya Juntaste eso Vamos a juntar La parte de los brazos Que los voy a juntar Por este lado Vamos a poner así Para que todos Juntan bien Cómo nos vacilamos Bien Bien Se queda atras Se queda atras Ahí va Ahí va ¿Por qué no te vas a buscar No te vas a buscar Totalmente No por aquí Son muy confiestos Son muy confiestos Vamos a ver Está todo muy bien Tiene bárbaro Ahí va Faltar 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 Bárbaro 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 A juntar ¿Querés a juntar Alguna correa más? Nada abajo tampoco Entonces aceptan mis gracias Y los aplauden Todos Y tienen su trabajo Bueno Y ahora ustedes vienen Una de las partes más difíciles De estas pruebas Que fue cuando Sebastián Realmente me ató Muy firme Y muy bien Sin embargo La parte más difícil Me toca ahora hacerla a mí Y sin intentar escapar Yo lo que espero Es que esta tarde El alma de Harry Pudini Me acompañe Y que esto no sea para mí Una misión Un posible ¡Chachá! Hay una camisa de fuerza De Harry Pudini Lo primero que me trataba de hacer Es liberar los brazos Por sobre mi cabeza Y para eso voy a ejercer Movimientos muy grupos Así a ambos lados De igual Vamos a ir contándoles Paso a paso Cómo me voy escapando Seguramente les toca Estar dentro De un chalentro de esfuerzo Van a saber Cómo salen Yo no estoy loco ¿Eh? Tocás Si está todo bien atado Me están toqueteando Me están toqueteando Pero ahora para salir El próximo paso El próximo paso será liberar Al menos uno de los brazos De las mangas Cuenta que en este momento Harry Pudini se dislocaba Uno o dos hombros para salir Yo no sé si eso era cierto Pero créanme que ayudaría bastante Y me voy a intentar ¿Se acuerdan de la película de Ali? A todos ustedes Espero que hayan disfrutado Tanto como lo he dicho Muchas gracias Pero quiero que se doble un aplauso Para las personas Que se deshacen Que se deshacen Y dejen muchas felicidades en tu día Que se ha hecho una vida llena de magia Pero sin trucos Y recuerden siempre Que la verdad de la magia Está dentro de la aula de ustedes Buenas tardes Y a todos En el momento de la fiesta En el nombre de Martín Armada Que Dios los bendiga a todos Hasta la próxima Nos vemos Chao Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bien! ¡Filmante, Liz! ¡Acá, acá! Ponelo, ya que viene ¡El bestia! ¡No está! ¡Por Dios me Lord! ¡Min! ¡S suk! ¡ MS MAN! ¡MATIT! ¡Masí!